Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yolanda Martínez, soy enfermera y profesora en la Universidad de Zaragoza. Me gustaría agradecer a la Fundación INDEX su invitación para participar en esta actividad de Historia de la Enfernería, que en esta ocasión tiene como protagonistas a las mujeres que contribuyeron a expandir el modelo de la hospitalidad. La exposición de hoy titulada María Raúl, una postuladora o reina de la cavidad, pretendo resaltar la figura de María Raúl, su su talento en la forma de actuar durante los sitios de Zaragoza, así como su liderazgo como organizadora de unos cuidados hospitalarios eficientes y de calidad. A comienzos del siglo XIX se produjeron intensas reformas en todos los órdenes de la sociedad. Desaparece el absolutismo, se produce la queda del sistema de clases, se origina el hundimiento del estilo de vida tradicional, hay un nuevo sistema de derecho y va a aparecer una nueva religiosidad que se aleja de Dios y se aproxima a la razón. María Raúl Bruna nació el 5 de noviembre de 1791 en Villafranca del Penedés, en Catalina, hija de Cristóbal y Margarita en una familia de diez hermanos, unos padres sencillos y con una importantísima y honda religiosidad popular, realidad de la mayoría de quienes nacieron en el siglo XVIII en cualquiera de los pueblos españoles. Su padre trabajaba como molinero cerca de una escuela convento de los dominantes en la que María pudo estudiar. Este hecho es muy importante ya que entonces en España había un 95% de analfabetismo femenino. La sociedad estaba asolada por la enfermedad y había un sistema sanitario de una eficiencia muy deficiente. Cinco de sus hermanos varones habían fallecido y cuando María cuenta con 13 años también muere su padre de paludismo. A partir de este momento existe una época oscura en la vida de nuestra protagonista, ya que no hay datos fehacientes de qué es lo que hizo. Sí que se sabe que fue a Barcelona y estuvo ligada en algún tipo de hermandad entre las que el padre donal se movió el hospital de la Santa Cruz de Barcelona o las fundaciones de Mataró, Cervera o Valls. Según las investigaciones de Martín Descalzo basado en los documentos encontrados por todos. El hospital real y general de Nuestra Señora de Gracia fue un lugar fundamental para María Rafa y donde pasó gran parte de su vida. Fue fundado en 1425 por Alfonso V a requerimiento del Consejo de Universidad Paragojano. Recibió el título de real porque el rey quiso figurar como autor, fundador, rector y productor. En su época era una de las instituciones más importantes de Europa, que era, como decir, del mundo entero. La mayor casa de la cristiandad. En él surgían salas y salas capaces de albergar a más de 2.000 enfermos. Contaba con diferentes pavillones especiales para cirugía, tinosos, expósitos, enfermos gálicos y sobre todo lo que más fama daba era la atención a los delitos. En 1785 trabajaban en el hospital cinco maestros cirujanos, dos médicos, dos bachilleres volantes y un nutrido número de mozos sirvientes que atendían a los enfermos y que eran precisamente quienes anulaban la buena voluntad de quienes atendían la institución. La pizaresca y el latrofilio se imponían en el hospital y sin llegar al espanto de otras instituciones benéficas de la época, tras la imponente fachada del hospital se había escondido la trampa, el desorden y la vagancia. La sitiada, como se llamaba a la junta regidora del hospital, había tenido noticias de hermandades de mujeres para el cuidado de enfermos y expósitos en el hospital de Barcelona, con muy buenos resultados y que se interesaron por ello. No obstante, fue en 1803 cuando una epidemia de peste asolió Zaragoza y los enfermos se multiplicaron por los corredores cuando se renueva la protección al hospital de la Santa Cruz. Desde Barcelona se dispuso que fuera el padre Bonal, hombre práctico y conocedor del mundo hospitalario, quien se embarcase en esta aventura. En septiembre vino a Zaragoza para comprobar el estado del hospital y llegando a pactos para ser él el encargado de dirigir la hermana. A finales de septiembre regresa a Barcelona, confiando en María Raffles como colaboradora. Mujer entera y valorosa, que da confianza con su presencia y capaz de adaptarse a cualquier circunstancia con sólo 23 años. Contra ella, 11 hermanas y 12 hermanos emprenden un duro viaje largo y difícil hasta la capital de Logro. El 28 de diciembre fueron recibidos en el hospital por una gran comitiva y una multitud popular. El proyecto dirigido por el padre Bonal no era una congregación jurídicamente, sólo un grupo de jóvenes que habían hecho la promesa de vivir en castidad, pobreza, obediencia y hospitalidad. La hermana Raffles fue nombrada como hermana mayor. El padre Bonal va trazando lo que se convertirían en las futuras constituciones de la hermandad. Mientras él las escribía, la hermana Raffles las vivía en el día a día del hospital. En esta época no estaba bien visto que las monjas hiciesen labores de hombres, debían limitarse a la vida contemplativa tras las rejas de la conciencia. Pronto el trabajo de los religiosos comienza a dar su estricto y a percibirse un cambio espectacular en la organización y la vida del hospital. Los enfermos experimentaron mayor aseo y limpieza, defencia y compostura. Se evitaron los agobodotos anteriores. Los alimentos y medicinos se administraban con puntualidad. A la vez que el consuelo y el buen trato se convirtieron en la habitación. Las hermanas colocaron la obligación de la caridad por delante de todas las demás obligaciones, surgiendo como compañeras índice para Dios la humildad y la obediencia, no sólo a los superiores, sino también a los enfermos. Esta vida religiosa se marcaba en un clima de impresionante pobreza, mostrándose su profunda vocación hospitalaria. No obstante, los antiguos sirvientes se empeñaron en hacerles la vida imposible, exponiendo a los hermanos y hermanas a las alejaciones y de chorros. Las mujeres tuvieron más resistencia y al igual que el pelo de las hermanas crecidas y de los hermanos disminuyó, hasta que en 1808 la hermandad masculina se extendió definitivamente. Las hermanas no se contentaron con el cumplimiento de la caridad. Para hacerse más útiles, quisieron hacer el examen público de floreto mío, tanto la asentuada y la dirección de la hospital, que a consta de inscripción y aplicación, llevaron a cuatro hermanos, con la madre de la cabeza a pasar un examen, aventajando a nocegos de más años de experiencia. Ni de lejos se soñaba que mujeres pudieran hacer este tipo de actividades profesionales. Estamos pues ante un grupo de religiosos que no tenían a asumir posturas desconcertantes, siempre a favor de los enfermos. Este mismo año, Napoleón se adueña de Europa llenando de cadáveres en continente. Ahora le tocaba a España. Se produjo el estallido de la guerra de la independencia. Zaragoza vivió dos sitios que causaron destrucción y muerte. Y fue donde la madre Rafa y sus compañeras vivieron las horas más climáticas. Los sitios fueron un escenario terrible que al mando del general Palazos lograron combatir al ejército de hombres más temorados. En la defensa de la ciudad participaron todos los hombres que podían llevar un arma y las mujeres, llevando comida, balas, pólvora. El general Lefavoy en julio organizó un asedio a la ciudad tomando su tiempo y calma. Las ahora 20 religiosas trabajaban sin descanso, atendiendo a todos los sonidos que acudían al hospital ya abarrotado de camas por los claustros y casillos. El 3 de agosto, el objeto de bombardeo fue el hospital. Tuvo que trasladar a los enfermos a otra ubicación de forma precipitada, la lonja y las casas de audiencia. Todos los habitantes de Zaragoza participaron en el traslado de los enfermos mensiles. Hay que destacar la asombrosa serenidad, el valor y la caridad con la que la hermana Rafa se organizó el traslado. Su figura se agigantaba. El día 13, el ejército francés logró entrar en el hospital quemando el granero del majestuoso hospital, que quedó convertido en ruido estancionado. Tras dos meses de sitio, todo empezó a escasear y tras la batalla de Babilén, las tropas francesas se retiraron. Sin embargo, este periodo de paz fue más duro que la verdad. Hubo que buscar una nueva ubicación de los heridos infernos que fueron llevados a la casa de misericordia. Este segundo traslado fue menos peligroso, pero igual de penoso. Faltaba de todo. Se acumulaban los heridos franceses que no podían sustragar sus gastos. Las hermanas donaban sus raciones y salían a pedir limosna a las calles a favor de los anteriores. Durante el segundo sitio, a finales de noviembre, la salud fue más protagonista que las armas. Palazzo sabía conseguir un ejército mayor. Sin embargo, los sufrimientos fueron indecibles. Por la mala salud fue el hacinamiento y la escasez de alimento. El hospital contaba con más de seis mil enfermos. En medio de tan horrible penudia, la hermana Bracoza, acompañada de otras dos hermanas, salieron de Zaragoza y se presentaron ante el mariscal Lanes, suplicando el nombre de Dios y con misericordia poder recoger los restos de carne y tampa del sustento de los enfermos del hospital. Tan persuasivas fueron sus palabras que consiguieron líderes y un salvaconducto para traspasar las líneas de los campamentos sin que los montinelas pudieran molestarlas. Pero esto de estos hechos es considerada la precursora de la cruz. Después de los sitios, los hospitales y las cárceles estaban llenos. La peste, el hambre, la tristeza se adueñaron de la ciudad. Las hermanas no solo se encargaban de los enfermos heridos, sino que se les asignó la tarea de avisar y distribuir la comida entre los prisioneros. Fueron tiempos difíciles para la hermandad. Hubo crisis internas y problemas con la nueva sitiada. La nueva Junta de Regidores de 1811 estuvo compuesta por los nuevos gobernantes que recolaban de las hermanas y fiscalizaban todas sus actuaciones, obligándolas a dar cuenta de donaciones y acusándolas de derruchadores. Este periodo supone para la hermandad el tercer sitio, queriendo marginar al padre Bonal, que lo enviaron a recoger limos más cara al hospital, y a María Raffles, que tras renunciar al superiorato, se le relegaba a esa cuestión. Tras el hundimiento del gobierno francés en 1813, la hermana Canty, encargada de la hermandad, trasladó a María Raffles a la inclusa al cuidado de los niños expósitos, donde estuvo de 1813 a 1835. Durante este tiempo, María consiguió ampliar espacios para los niños, y aunque las necesidades económicas no cesaron, logró hacerlas más llevaderas. No solo se encargaba de cuidarlos, les enseñó a rezar canciones y juegos, y ordenó a las hermanas que las trataran con tornillo. Un acontecimiento decisivo para la historia de la hermandad fue la aprobación canónica de 1824 de sus constituciones. Estas son el resumen perfecto del carisma y el espíritu que siempre había caracterizado a las hermanas de la caridad de Santana. En ellas queda reflejado el trabajo diario de estas enfermeras religiosas. Nuevos sucesos políticos tras la muerte de Fernando VII hacen peligrar la organización. España se llena de suspicacias y acciones persecutorias. En 1834, la madre Raffles será inculpada y encarcelada durante dos meses por una supuesta conspiración carlista contra la reina. Se le culpaba de ocultar en la inclusión del hospital al conde Penedillero. ¿Pudo la madre Raffles esconderlo o estar escondido sin que ella lo supiera? ¿No sería inverosímil pensar que María Raffles pudiera ayudar a alguien que le pidiera su ayuda o tal vez estuviera herido? Lo cierto es que nunca se pudo sostener esta acusación y tras una niña en libertad condicional que lo es culpa. No obstante, fue desterrada en Zaragoza y obligada a permanecer seis años en Huesca en otra casa de la rienda. En 1841, estando enferma, suplica a la asipiada que le dejen regresar a su amado hospital, donde volvían a cargarse de la casa incluso. Fue justo junto a estos niños donde pasarían la mayoría de los años y donde recibió la mayor alegría. El 30 de agosto de 1853 falleció y sus restos descansan en la capilla del mediciado de Zaragoza. Para concluir, me gustaría resaltar el talento práctico de María Raffles y su espíritu de sacrificio que llegó a todos. Consoló a enfermos, acogió espósitos, asistió dementes, sostuvo a mujeres, alivió a prisioneros, imploró la caridad para salvar incontables de la muerte. Por estos hechos fue calificada como mujer admirable y heroica. Su legado sigue viviendo a través del reflejo de millares de hermanas de la caridad de Santa Ana, mujeres que prolongan la obra que ella y el padre donal iniciarse.